Buenas tardes, bienvenidos. Voy a preparar pan de ajo para un biscoteo, para un aperitivo. Está buenísimo y fácil de hacer y muy rápido. Os voy a decir los ingredientes que necesitamos y vamos a preparar este pan de ajo. Bueno, pues os digo, lo que necesitamos es bien poquito y veréis que fácil y que bueno está. Necesitamos una ramita de perejil, no mucho, una ramita, dos dientes de ajo si son grandes, y son medianitos, pues podéis poner tres, según también la cantidad de pan que ven, de rebanado de pan que vais a hacer. Sal, necesitamos un moltero para ahora después majar el ajo y el perejil. Aceite de oliva, una barra de pan que como veis he cortado aquí y está cejado. Y de grosor, más o menos, de unos dos dedos. ¿Veis? Está cortado cejado. Estos son los ingredientes que necesitamos. Y luego precalentamos el horno a 180 arriba y abajo. En la bandeja de horno vamos a poner papel de horno para que no se nos agarre. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es, he cortado los dos ajos un poquito más picaditos para que no nos cueste trabajo machacarlos en el mortero y el perejil. Y los voy a poner, como he dicho, en el mortero. Y le voy a poner un poquito de sal. Eso ya a gusto, pero no mucho porque si no nos puede salir un poco salado. Voy a machacar lo que es el ajo y el perejil. Y una vez que ya lo tengamos bien machacadito, le voy a poner aceite. Bueno, una vez que ya tengo majado lo que es el ajo y el perejil con un poquito de sal, voy a añadirle un chorrito de aceite para luego pintar lo que es el pan. Como he dicho, que es la rebanada de pan. Lo vamos a dejar mientras que vaya soltando el saborcito del ajo y del perejil. Lo vamos a reservar y voy a ir cortando lo que es la rebanada de pan. Bueno, ahí vamos a reservarlo. Luego lo pintaremos con una brocha. Bueno, pues como he dicho, de unos dos dedos más o menos se ha oído. Yo lo pongo el pan boca abajo, la punta se la corto, no lo pongo, pero bueno, si a ustedes os gusta, da igual. Yo, como he dicho, lo pongo boca abajo para que no se deshaga lo que es el pan. Y voy a ir cortándolo. Bueno, os cuesta menos trabajo, con un cuchillo de sierra, si tenéis. Y lo voy a ir poniendo aquí en el plato para ahora ponerlo en la bandeja, como he dicho, del horno. Y vamos a ir pintándolo el pan. Está buenísimo. Y lo fácil que es de hacer, ya digo, para un aperitivo o para acompañarlo comiendo. Está muy bueno. Bueno, pues ya que hemos cortado el pan, lo ponemos, como he dicho, en la fuente, en la bandeja de horno con el papel y como ya teníamos reservado lo que es el majado que teníamos de ajo, perejil y sal y el aceite, pues ahora con la brocha vamos a ir pintando lo que es el pan y lo metemos en el horno, como he dicho, precalentarlo a 180. Cojamos bien para que quede bien el preenadito de aceite. Bueno, pues como veis, ya lo tengo pintado con su aceitito bien empapadito. Hombre, no ponedlo tampoco que vaya a rebosar, pero que esté bien cubiertito. Y ahora, como he dicho, precalentar el horno a 180 para tostar el pan. Bueno, pues ya he sacado lo que es del horno el pan. Lo he tenido unos 10 minutos, pero también depende de cada horno. Aproximadamente unos 8 o 10 minutos, pero ustedes ya van mirando que no se vaya a quemar. Bueno, pues voy a emplatar y terminamos. Bueno, corazones, pues veis como ha quedado. Están buenísimos. Muy fácil, rápido, como ya habéis visto, un poquito de ingredientes. Siempre os digo, recetas facilitas, que es lo que nos gusta, rapidito, pero que estén buenas. Bueno, pues espero que os guste, como ya digo, para un aperitivo o simplemente acompañar para comer. Están muy buenas. Como el pan va tostadito, pues si nos queda podemos utilizarlo luego después. Que no creo, pero vamos, que quede. Bueno, pues si os gusta, poned me gusta cuando veáis el vídeo. Le dais a la campanita para que os avise. Espero que os guste. Muchísimas gracias por estar ahí. Siempre lo digo, no me canso de decirlo. Gracias a ustedes y un besazo muy grande. Y este vídeo ha dedicado a todos ustedes que tenéis ese corazón tan grande. Y, Lidia, muchas gracias por tus comentarios. De verdad, me alegro mucho cuando leo tus comentarios. Y a todos los que lo ponéis, muchísimas gracias. De verdad. Bueno, pues toca probar y terminamos. Espero que os guste. Buenísimo. Está súper bueno. Una cosa tan fácil y tan rico. Hasta otro día.